Ya cabro, y hoy día nos toca hablar de esta botella maravillosa chiquillos de destilería Zunda pues cabro Bueno, ya dije maravillosa, así que usted ya sabe lo que yo pienso de ella A ver cabro, súper simple, esta botella cabro es lo que nosotros decimos que es un tesoro escondido Y que gracias a este noble oficio y a la buena voluntad por supuesto de mi tocayo de Zunda Yo he tenido la suerte de probarlo pues cabro Lo principal, a mí me encantó este beer brand, este whisky o whisky a base de cerveza Porque la verdad es que cuando lo tomé por primera vez yo dije yo A ver, sí pues cabro, usted siente que es de cerveza Ok, esta botella tiene un triple destilado por lo tanto va a ser que el gaznate o el huerguero Como decimos nosotros los parroquianos, no raspe cabro Pero aquí es donde viene el pero que yo quiero que usted sepa Sin embargo cabro, tiene mucho que ver con la calidad del producto Recuerde que no porque raspe es bueno, sino que es una cualidad en un producto que yo busco Pero porque usted sabe que yo soy rancio Porque para que un producto tan delicado a mí me guste La verdad es que tiene que ser bueno, bueno, bueno Saludos cabro, denme un segundito Una maravilla chiquillos Como siempre estos destilados usted los puede tomar solo con hielo O directamente desde el congelador Por el frío que hace cabro, la verdad es que no es necesario Vale cada centavo que los chiquillos cobran por su botella Atrévase, la verdad es que yo creo que no se va a arrepentir Atrévase y dele una oportunidad Como insisto, una vez más, si usted es amante de la cerveza Debiera usted de darle esta oportunidad a esta maravilla Ojo cabrón, que esta es la botella que tampoco puede faltar en la cantina capaz Cocina capaz Buenardo, guapa